Tenía que ser un loco como yo Un individuo con tendencia probador Que te iniciara a navegar por las estrellas Que te invitara a disfrutar de cosas bellas Que despertara en ti ese instinto adormecido Para que hallaras lo que en ti se había perdido Tenía que ser un loco como yo Un individuo irremediable soñador Que divulgara un arco iris en sus sueños Que pretendiera en toda costa ser tu dueño Y te ofreciera tantas cosas imposibles Necesitabas un gran loco como yo Tenía que ser un personaje El mejor del mal y con lo que en su sueño Y su anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Quien sin temor al ver fracaso Te pidiera fueras mía Solo mía Tenía que ser un loco como yo Que te alterara la rutina Y el reloj por Dios Te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como tú Tenía que ser un personaje El mejor del mal y con lo que en su sueño Tu sueño y tu anhelo pretendiera Hay que estar loco como yo Quien sin temor al ver fracaso Te pidiera fueras mía Solo mía Tenía que ser un loco como yo Que te alterara la rutina Y el reloj por Dios Te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como yo Te juro que te hacía tanta falta Un gran loco como yo